Desde la eternidad fuiste escogido para consagrarte a la misión en población como Cristo. En esta semana le vemos al Señor una oración grande, linda, gozosa, porque el día miércoles nuestra Iglesia Diosesana del Alto consagra un nuevo obispo, un obispo auxiliar, Monseñor Pascual Limachi. Pero es un don no solo para el alto, sino para toda la Iglesia en Bolivia, toda la Iglesia Universal, un nuevo pastor, un nuevo sucesor de los apóstoles. Entonces invito a la comunidad a dar gracias a Dios y a unirnos en acción de gracias por este don del Señor a nuestra Iglesia. ¡Gracias!